Hola, 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 hola chicos, ¿cómo están? ¿cuánto tiempo? Yo soy Andi, arre, y hoy les traigo un video de ASMR, sí, ¿cuánto tiempo? Bueno, como sabrán, esto me desapareció porque en el otro video les comenté que yo tenía un examen Bueno, por suerte apruebé ese examen y me fue bien, así que apruebé la materia Y bueno, también ahora como ven me gané a yo y milla Se fueron todos los pollos, bueno, así que nada, me gané a yo y milla Y gané el 50-50, o sea, tiré por yo y milla y no estaba garantizado Y lo gané, aunque estoy un poco triste porque en realidad me hubiera gustado ganar el 50-50 con Songly Pero yo tiré en el baño de yo y milla pensando que me iba a salir Kiching, o Chichi, o Shin, o Diluc, o cualquier otro Que no sea promocional, porque yo quería que me salga un permanente Así el próximo baño lo tenía garantizado Y resulta que me salió yo y milla Y ahora estoy medio, medio, medio triste porque Dicen que en el banner que sigue va a salir Songly Y yo quiero mucho Songly porque me parece que es un personaje genial Y encima tipo tiene escudo Y es bastante bueno en cualquier equipo Así que bueno, nada, voy a ver como voy a farmear alguna frutogema Si sí, bueno, y si llego, perfecto Y si no, queda mal Pero bueno, nada Así que ya volví Después de casi Más de una semana que estuve desaparecido Pero bueno, nada Vamos a matar unos bichitos Probando a Yemilla Que igualmente mi Yemilla es nivel bajito Está nivel bajo mi Yemilla Porque no tengo para subirla Tengo lo que ella necesita O sea, es que en realidad Como yo no pensé que me iba a salir ella Porque no la tenía garantizada No le farmeé nada Y bueno Y ahora la tengo a nivel 50 Pero bueno, vamos a Vamos a probarla No sé qué team será bueno para ella Si alguien sabe Qué equipo puedo poner a Yemilla Me serviría muchísimo Así que bueno, vamos a Matar acá Estos bichos Nadará O sea De pegarle Si no pega mucho porque Como dije Como dije No la tengo a nivel alto Así que No pego Lo que me gustaría que pegue Bueno, vamos a usar Tillo loca acá Ok, ay Dios mío Ok Hoy sí comí el peo bastante Ok Vienen más enemigos Vamos a quemarles el escudo Acá A estos Ok Ok Aquí Perfecto Bueno Vamos a recoger estas cosas Y ahora nos vamos para Objetos rechunchos Explosivos ¿Esto qué es? Ah bueno Vamos a hacer esta Que está más cerca Así que nada Chicos Vamos a hacer Los enemigos, así tenemos más tiempo Ay, estos son de fuego, creo Ok Bueno, vamos a pegarlos a estos Ahora sigamos nuestro camino Ok Listo, ok Que si Ok Ok, bueno Vamos a pegarlos Igualmente me llevia, creo que le tengo como ciento Casi ciento veinte de crítico En los artefactos Igualmente tengo que buscarles Un artefacto mejor porque tiene como dos Otres que son un anco Así que bueno, vamos a pegarles Estos bichos Ok Ahora acá Ah, ya terminé acá Ok No, no se vayan No se vayan No se vayan Ah, si fueron los cristales esos Bueno Ok, la otra no vicio Voy a ir desde acá Voy a ir desde acá a hacer las tatuaciones Me estresa como corren esas mariposas Porque siempre las necesito y nunca las puedo agarrar Que se van O sea, se van re rápido Ok Ok Bueno Bueno Ay, yo envidia Mía, mi pobrecita Que no tiene, tiene como dos o tres artefactos que son cualquier cosa Ok Ok Tampoco 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 ¿Qué? ¿Qué falta esta sola? ay dios mio que un asqueroso de agua lo voy a matar me tiene harto moriste ay que hechos de mierda lo voy a reventar con mi calzucha bueno y ahora este tambien moriste 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 ahi esta dios mio se muere mas ya voy justo paso novio justo paso novio por mi casa no puedo creerlo dios que he olido bueno que misión nos falta ver ahora what the fuck donde esta mi misión que yo tenia hasta ah pero por eso tenemos que ir primero al aca retirar el que lo que hice el jamon que creo que ya deberia estar listo ok vamos a ver si el jamon ya lo tenemos listo cocina asi aca esta ay aca esta aca 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 vamos a ver aca 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 es ok bueno pausa de nervios aero Que reza que me dio esa palabra Rushitos, 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 rushitos de jade, rushitos de jade, rushitos de jade Bueno Vamos a enterárselos a nuestra querida amiga Sigfría Sigfría, no se vos es Tiene hermana, ahi esta Que a mi siempre es el primero que a los rushitos de jade A mi Perfecto, yo soy de nivel Vamos a reclamar A mi reclamar la resina Y Dios que estres, todas las ambiciones que tengo Para hacer Es una paga esas ambiciones Hay un silio, yo estoy mayor, estoy ciego Ha nacido un silio Es un silio, no sé lo que onda Bueno Como se esta diciendo Hay un monton de ambiciones que tengo que hacer Que todavía no hice Para el tema de la universidad que esta ocupada Igualmente, también sigo un poco en poco unas cosas personales Pero Pero bueno, nada Que se le va a hacer Me gustaría farmearle Unos artefactos de Unos artefactos de mía A ver si tengo Tengo 141 Y necesitaria Necesitaria como si se Buscar los artefactos de Este No, 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 no Este Este es este domingo Porque Creo que le tengo que cambiar el reloj de arena Si, le tengo que cambiar el reloj Y no se que más cosas A ver Vamos a intentar hacer Vamos a intentar hacer un Un domingo de estos Asi podemos hacerlo Ok, perfecto Ok, ok Ok, ok Vamos a empezar La salta mía Por favor, esperate No suerte con este domingo Ok Ok A ver Bueno, perfecto Estos niños Si lo hago solo Es bastante difícil Porque tienes un montón De bichos fuertísimos Asi que siempre intento hacerlo En multijugador Para que me ayuden A matarlos más rápido Bueno Ok, acá están bichos Tres 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 Ok Ay Ay Ya lo matamos Ya, qué rápido Ya Perfecto Vamos a arreglar Nos tocó A ver Veamos Por favor, que me tengo que dar Estos son los dos buenos Estos son los dos buenos Estos son los dos Vida Este está bastante bien Pero no es de la de mía Pero no es de la de mía Pero no es de la de mía Crítico Un Tres Bueno, el reloj está bien Espero que sí lo mejor No tengo crítico Pero creo que está bastante bien Esto lo voy a Acá A sellar A sellar Vamos a hacerlo otra vez Necesitaría un vasito De esos Que Dían que tiene Estos son los dos Bueno, es daño a Pyro Y Y Mía necesita bastante ataque crítico Así que bueno Eh Bueno, vamos a hacer los tres Minas No Ay Ay ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Me van a matar! Ya no terminas matando. Ahí está, ya está. Bueno, veamos. ¿Qué es esto? Dios, necesito artefactos buenos, sí o sí. Hasta que... No, esto es... No, no, no está malísimo. Este estaría bueno si tuvieras crítico. Lo voy a guardar. Vamos a hacerlo por una última vez, chicos. Así que ya nos despedimos. No. 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 Estoy grabando la pantalla Ay los míos los reventaron al Tartaglia Es que como tuvo un micrófono de celular y grabó la pantalla Como que el sonido se intensifica en el auricular No sé si ustedes lo escuchan así fuerte, espero que no Porque ese no me mato, o sea me mato si le voy a hacer mucho vacío fuerte Porque ya creo que me llegó a 10 minutos No se me da a la madre Ay no, como se me da a la madre Vamos a ver el... Vamos a ver el... Vamos a ver el... Vamos a ver el... Ahí es, ahí es, ahí es Ahí está, ahí está Perfecto, ahora ya está Vamos a reclamar Ay por favor que esté bueno el artefacto No, Dios mío todo defensa que horror Vida Ataque, bueno este más o menos Ataque, Dios mío que malísimo Me quiero morir, bueno Ya está, salgo vamos a hacer lo mío Bueno, bueno chicos Con este video me despido Así espero que les haya gustado Los quiero mucho Cuídense por favor y nos vemos en un próximo video Así que... Chau chau chau